Hija, ¿qué te pasa? Es que tengo que decirles algo Ajá, contanos qué pasa Estoy embarazada Ahorita mismo me traes ese desgraciado que te preñó Sí, ahí está ¿Y usted quién es? Soy el novio de Angelita Yo soy el... Pero, como usted comprenderá Por mi situación, no me puedo casar con ella Eso sí, estoy dispuesto a responder Si lo que viene ahí en camino es una niña Cuente con una casa en Miami Cuente con un yate como el de Luismi Cuente con una cuenta en Suiza de 5 millones de dólares Pero eso sí Si son gemelos Duplicamos las bonificaciones Si es un varón Triplicamos todo, señor Eso sí Si el bebé se pierde Me la vuelve a preñar, Yernito ¡Suscríbete al canal!